Se declara culpable policía ligado a Borolas Calderón y brazo derecho de García Luna. Yo soy Alberto Mutt de Legión Vanguardia y les invito a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Pues así mismo mexicanos, comenzamos la noticia donde la tarde del día de ayer, Iván Reyes Arzate, el excomandante ligado a los Beltrán Leiva y García Luna, se declaró culpable en Estados Unidos de narcotráfico. Y por si fuera poco, a las redes sociales no se les escapa nada, ya que en esta ocasión tundieron a Borolas Calderón por callar ante las declaraciones que Reyes Arzate hizo en la mañana en los Estados Unidos. Cabe señalar que el excomandante de la Unidad de Investigación Sensible de la Policía Federal Mexicana además de ser de uno de los hombres, principales hombres de contacto de la DEA en México, Iván Reyes Arzate había sido cercano a García Luna y además ocupado importantes puestos en la Policía Federal. El excomandante de la Policía Federal de la División Antidrogas en México se ha declarado culpable este martes del delito de conspirar por traficar drogas en los Estados Unidos. El hombre, ligado al exjefe policíaco Genaro García Luna, admitió su participación por traficar cocaína ante un tribunal federal en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, como parte de un acuerdo con la Fiscalía que le permitirá obtener una condena más reducida. Reyes, mejor conocido como La Reina, leyó ante el juez Brian Cogan una carta, en español por cierto, en la que señala que entre los meses de septiembre y noviembre, Iván Reyes Arzate, siendo funcionario de México, a cambio de jugosos sobornos, dio información a un grupo criminal para traficar drogas a los Estados Unidos. Iván Reyes Arzate será sentenciado el próximo 6 de enero del 2022 y podría recibir una condena entre los 5 a los 40 años de prisión. De hecho, al mando policíaco, ex mando policíaco, se le acusaba de tres cargos por conspirar para traficar, poseer y distribuir cocaína. Sin embargo, este martes solo se declaró culpable de uno de ellos. Y así es, mexicanos, se le complican las cosas a García Luna y sobre todo al expresidente, el Borolas Calderón. Pero mexicanos, recordemos al Borolas como presumía al otro lado del charco de sus superpolicías en su gobierno. Otro fue cambiar la estructura policíaca y lo que hicimos fue construir casi de cero una nueva policía poniendo lo que no había, que son exámenes de control de confianza. Y que era eso, que cada hombre o mujer que quería ser policía federal tenía que pasar por varios exámenes. Examen físico, desde luego, examen psicológico, examen toxicológico, examen socioeconómico y uno muy importante, el polígrafo, examen poligráfico, el detector de mentiras. Y así fuimos construyendo una policía confiable y eficaz como no había tenido México. En tres años, pasamos de 6 mil oficiales federales que eran básicamente vigilantes de carreteras a tener una base de 36 mil policías federales de los cuales todos habían pasado examen de control de confianza y había 12 mil graduados universitarios que no estaban en una patrulla, estaban en su computadora armando bases de datos sistematizando la inteligencia contra la criminalidad. La audiencia de culpabilidad de Reyes Azate ocurre ocho días antes del proceso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón del 2006 al 2012, quien está acusado de cargos de narcotráfico y además se le vincula al cártel de Sinaloa. El mandamás de la Unidad de Asuntos Sensitivos de la Policía Federal colaboró con una organización criminal hasta ahora poco conocida denominada El Seguimiento 39. La DEA cuenta con todo detalle como este cártel de carteles trabaja con múltiples grupos criminales el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Golfo y Los Zetas. Pero lo más importante, que es lo que impacta lo que viene siendo lo que era la Policía Federal, es que era un protegido por las autoridades mexicanas. Este cártel de Seguimiento 39 no solo movía grandes cantidades de su propia cocaína, sino que también que los líderes de otros carteles le confiaban el envío de sus propias drogas. La acusación asegura también que el desconocido grupo criminal trasladaba coca sudamericana de Centroamérica a México utilizando botes, aviones y vehículos comerciales para luego introducirlas a Texas y a California en los Estados Unidos. Pero el dato más difícil de digerir para las autoridades mexicanas es que Iván Reyes Azate protegió al cártel Seguimiento 39 en cooperación con otros oficiales mexicanos corruptos que fueron parte importante del gobierno del Boró Las Caldero. En el 2016, durante su puesto como comandante de las UAS, Reyes Azate supo de una investigación de la DEA contra el cártel El Seguimiento 39. Poco después, el oficial se reunió con los líderes del cártel y les compartió información sobre la indagación y aceptó un soborno de más de 290 mil dólares. Reyes Azate, alias La Reina, fue subordinado del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, con quien será procesado por el mismo juez en los Estados Unidos. Al igual que el excomandante, García Luna fue acusado de proteger a grupos criminales como lo fueron los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. En abril del 2017, la conversación entre dos narcotraficantes captada por la DEA destapó las actividades ilícitas de Reyes Azate con la banda criminal de los Beltrán Leiva. De hecho, según la Agencia Antidrogas, Reyes cobraba a la organización familiar a cambio de información de investigación sobre ellos para tenerlos protegidos y que no les hicieran nada a lo que era la Policía Federal. En 2016, por ejemplo, la información facilitada por Reyes a los Beltrán Leiva llevó a la tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA en Miami. Reyes no era solamente consciente de esto, sino que estuvo en la reunión donde se decidió el asesinato y junto con otras dos personas cobró 3 millones de dólares por dicha información. Como lo ven mexicanos y mexicanas, el Borolas Calderón, bien aliado con su policía federal, García Luna y Reyes Azate. Aparte de corruptos, terriblemente narcotraficantes, de verdad que el Borolas Calderón tiene mucho valor de irse al otro lado a exponer que su superpolicía y que eran los mejores del mundo, controles de antidopaje, de confiabilidad, y ya vimos que le sale todo por el tiro, porque ya saben dónde. Y vemos al Borolas Calderón con el cinismo de venir a criticar la Policía Federal, que bueno, lo que viene siendo la Guardia Nacional actualmente, el gobierno del presidente Andrés Manuel, que no están trabajando, que no están combatiendo el narcotráfico. Cuando él estaba ligado, y no duden mexicanos, que van a soltar la sopa tanto él como García Luna, y van a involucrar al expresidente de México. ¿Saben qué va a pasar eso? Con el movimiento de los panistas que tanto, tanto vociferan, que es persecución política, no es persecución política cuando se hace justicia. Y eso es lo que se va a pasar con el expresidente Borolas Calderón. Y recuerden, que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!